Te tengo una buena noticia. Si eres de los que siempre lleva música al coro en tu carro, en tu proyecto o en tu kitipop, entonces tienes que conocer LP Audio y todos sus productos. Esto no es sonar por sonar. ¡Imagínate! Un portafolio completo. Amplificadores, bocinas de bajo, driver, tablet, todo lo que necesitas para poner tu música a otro nivel. Entra ahora mismo a www.lpaudio.do. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba lpaudio rd y descubre lo que es llevar el sonido de tu party a otro nivel. Vuelvete el centro de atención con LP Audio. Distribuye Importadora La Plaza. Ayer en Fogara te vi en las redes que pasó algo y es que estaban tratando un tema. Yarixa, ¿cómo manejas más el tema y lo que pasó? Cuéntanos. Simplemente yo sé que acepté una colaboración y que una hora después vi que me estaban acabando y la quité. Bueno, mira, ayer se trató un tema bastante, fue amplio. Estaban hablando de personas dentro del medio que son muy odiadas entre ellos. O sea, gente del medio no tiene que ver con fanáticos. Ah, ok. Hay mucha gente de La Pitonista, mucha gente de La Verde, mucha gente odia a Fogón, bla, bla, bla. Entonces, sí, porque todo partió de un comentario que hizo la Pico. Que vamos a hablar de eso en breve, de eso. Ajá, Camila Cienfuegos y Jari Ramírez. Entonces, cada uno estaba llamando a alguien, llamaron hasta a Richard, para preguntarle, ¿con quién no se beben una taza de café? ¿Con quién tú no te beberías una taza de café? Entonces, cuando llega el turno de la Piri, que la Piri te llamó, que tú no lo cogiste, llamó a otras personas y llamó a Crazy Design. Entonces, se le pregunta a Crazy que con quién no se bebería una taza de café. Crazy no quiso hablar. Pero aprovecharon como para hacerle una entrevista a nuestros creativos talentos. Y dentro de todo lo que le dijeron, salió a relucir. ¿Quién le hizo la entrevista? ¿Quién preguntó? Juan Esteban. Salió a relucir el tema de Crazy. Juan Esteban le dijo, pero en horario de las cinco tú tienes como muchos amores. Ajá. Ay, mi madre. Mencionó a su esposa, mencionó a Caro Brito, mencionó a Sabrina. Obviamente, Sabrina se sintió incómoda y se molestó y hasta en un momento intentó cerrar la llamada. Ya después hasta se paró de la silla y salió del set. Ana Carolina dijo, tú te tomarías un café. Ahí fue que empezó todo. Y Ana Carolina dijo, tú te tomarías un café con Sabrina. Y ahí, Sabrina se levantó. Ese fue el punto donde ella se paró y se fue. Ajá. Ah, ok. ¿Ya eso fue lo que pasó? Eso fue lo que pasó. Ok. Eso fue lo que pasó. Sí, pero vamos al trasfondo, porque no se está hablando de cualquier persona, se está hablando de que llaman a alguien que ella confesó que hubo un pasado y que me imagino que como ella tiene su pareja, alguna situación le ha traído. O para evitar, porque al final es un tema incómodo que cualquier mujer se va a sentir incómoda. Porque ella ha dicho que su pareja sabe, pero que ella es cosa del pasado, pero estar también ahí can, 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 le causa problema con su esposo, claro. Yo puedo hablar por mi posición como yo me entiendo. Y no, todos hablan desde su punto de vista como lo vieron, los que ustedes entienden. En el momento, como yo estaba aquí, yo estaba con Ferneli detrás y desde que empezó el tema que salió a reducir Sandra, yo hice señal de que cerraran eso. Pero ahí fue que eso empezó. Si por mí es, eso no hubiese pasado de ahí, porque obviamente ella tiene una pareja y debe ser muy incómodo. Yo lo vi mal, pero también veo mal que llamen a Richard. Señores, descansen a Richard aunque sea tres meses. Pero Richard dio su respuesta de lo que era. ¿Con quién él no se bebió café? con Melvin Tebella y quedó, ¿qué tiene de malo? Yo lo que digo es, ya hubo un problema con una llamada con Richard. Vamos a descansar. Yo digo, yo estoy usando mi maldita lógica y me pueden hasta cancelar. Pero yo digo, ya hubo un problema con una llamada con Richard. Si ya hubo un problema antes, descansemos a Richard tres meses en Fogaraté. Yo estoy de acuerdo contigo. Digo yo, yo soy una de las maldita lógica mía, no sé. Yo estoy de acuerdo con... No, yo estoy de acuerdo. Ahorita viene Richard y dice, yo no tomo café con Tamara. Tomala le dice y Richard le dice qué madre. Y ahí suspendí otra vez. ¿Me permites? Ya, habla. Ok. A los talentos se le da oportunidad que le llaman a quien quiera. O sea, no se le da un nombre. Y si lo llaman programas enemigos y ustedes hablan feliz, lo menos que pueden hacer es tomarle la llamada a Fogaraté. Entonces, se le dice... No, yo no voy a dejar de tomarle la llamada a Fogaraté. No, lo digo en general. Ah, ok. Para que no entiendan por qué no hay que llamarlo. Simplemente, si él no está ocupado y él siente tomarla, puede tomarla. Y mata lluvia me escribe y me dice, te puedo llamar al aire. ¿Él te escribió primero? Sí, él me escribió un WhatsApp y yo le dije, está bien, no hay ningún problema. ¿Para qué? Y él me dijo, no, no, tranquilo, en el aire te digo. Una chercha, ok. Ya, y yo le pongo a lo conmigo. Talento, llaman al que ustedes quieran. Claro. Entonces, mira, qué bueno que tú lo dices. Él le dio la... O sea, creí que lo llamar. Exactamente. Pero ok, vámonos con el tema de ella, Richard. Independientemente de como mujer, tú entiendes que el equipo ahí lo hizo mal o ella lo hizo mal parándose, yendo y saliendo de cabina. No, lo de pararse está bien, no hay ningún problema. Si tú te sientes incómodo. Obviamente, cada quien va a actuar en base a lo que entiende. Reacciona diferente. Me imagino que es un tema que quizás a ella no le gusta mucho. Sin embargo, yo creo que fue un tema que ella misma trajo como a colación. Entonces, tú tienes que aguantar. Claro. Es muy poco profesional cuando tú te paras de esa manera y te vas. Y no es la primera vez y no tengo nada contra esa señora, Luis. La he visto dos veces en mi vida, yo creo, en persona. Pero es muy profesional porque me pasó a mí en una oportunidad cuando me llamaron por teléfono y ella cierro el teléfono. Entonces, ella no tiene que estar cerrando el teléfono y menos si el teléfono es ajeno. Estoy reaccionando en base a lo que tú mencionas. El teléfono era de la PIR. La PIR. Porque la otra vez, cuando batalló yo ya me llamó también con el conflicto con ella, ella es la que me cierra. Yo creo que también tú tienes que tener un cierto respeto por la persona que están llamando. Y si no te sientes cómoda de por qué termines el programa, obviamente tú hablas con los muchachos, hablas con la producción. Con su compañero. Con su compañero. Y les explica que eso te está trayendo algún tipo de problema. Y yo se lo advertí a ella el día que estuve ahí. Es que tú no debiste estar hablando sobre este tema de manera pública, pero hay que meterle al bloque pues que te lleve. Tan Quintín. Mira lo que pasa. No estoy de acuerdo contigo porque hay temas que ni modo, que salen y que la gente se entera. Y yo creo que ella lo que hizo inteligentemente fue decir, sí, pasó. Pasó en equitiempo. Ya, whatever, mi esposo lo sabe y se acabó el tema. Eso fue lo más inteligente porque el hecho de que ella a esta altura de juego estuviera todavía negándolo o estuviera callada crea más morbo. Y el hecho de que se parara, yo lo veo bien porque si ella se sintió incómoda y ella sabe que eso le puede traer problemas con su esposo, si ella se para con eso, le demuestra a su esposo cuando ve el video, mira, ellos fue lo que empezaron con el tema, yo me salí. Porque es que es algo ya que le afecta en lo personal. No, y también ¿Seposo sabe que ese es su trabajo? Mucha gente, Ivonne, lo que dice Richard, podría entender que al parar se está ir respetando, pero en esa dinámica de programa pueden preguntarle algo a ella o a él y responder de una manera que también podría crear más problemas. O sea, yo no apoyo el pararte porque hay que ser profesional, pero entiendo que sus mismos compañeros no la cuidaron. Creo que sus compañeros fueron crueles. En ese sentido y yo lo estoy diciendo públicamente. Sobre todo mencionarla. No, 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 mencionarla no, automáticamente tú llamarlo está bien, pero sí. No, no, llamarlo no importa. Pero traer el tema con ella y sin hablarlo. El tema no debieron traerlo con ella ahí. El tema. Exacto. ¿Por qué están provocando? Claro. Y que los amores, eso no tenía que venir a colación. Yo no entiendo lo que ustedes hablan. La verdad. De que los compañeros, como dijo Yarisa, fueron crueles. No vi el contenido, pero no me parece que fueron crueles en ningún momento porque esa fue una puerta que abrió ella. Y quien debió de darle importancia a su marido y a su familia antes de destapar esa caja de Pandora era ella porque al final se desata el bochinche por una puya que yo tiré que ella respondió que nadie sabía para quién era. Ella la cogió para ella. Entonces, ella responde a eso, dice con quién tuvo una relación, entonces tú tienes que aguantar, tú tienes que quedarte sentada como una macha y esperar lo que viniera de ella para acá porque esa puerta la abriste tú. Entonces, no entiendo. Boli. Yo entiendo que a pesar de que sus compañeros abrieron la brecha de que podría, pudo haber sido atacada en el momento, es como dice Fogón, tú fuiste la que diste la brecha de que hablaran de eso porque tú fuiste la que trajiste el tema. Boli tiene una opinión diferente hace cinco minutos. Pero esperamos un momento. Pensé que yo era la única que lo había visto. ¿Tú estabas de acuerdo conmigo? Tú estabas de acuerdo con Ivonne y ahora habló Fogón y tú... Decídete, Boli. Decídete. Un momento. Decídete. También me movió en tu crush, pero... Espera. Espera. Ok, ok, ok. Kenny, tú escuchabas la opinión del Boli ahorita. Sí, y que yo dije. ¿Cuál era la opinión del ahorita? No, ahorita tú insinuaste que estaban mal ellos. Pero estoy diciendo que sus compañeros estuvieron mal porque trajeron el tema, pero al final la que... Pero espérate. ¿En su tiempo quién fue que trajo el tema? Ella. Ah, entonces. Boli, pero es que yo creo que decir que ella fue la... Cambió o no cambió? ¿Cambió o no cambió? Bueno, pero si se quiso cambiar de bando, déjenlo tranquilo. Que siga tu opinión. No, no. No, no, no. Pero tranquilos. Yari, ¿sabes tú lo decías al Boli? Que yo, o sea, ella dijo sí para cerrar el tema ahí. Eso no se vive hablando de él a cada rato. De Ana Carolina, ¿va a estar bien que le estén mencionando a un musicólogo a cada rato? Que aquí se ha dicho que también está mal. Entonces, temas que son dolorosos para una persona, yo está siempre diciéndolo, imagínate que, por ejemplo, con Amelia, que uno esté recordándole ese mal momento, o con fulano, son momentos incómodos para ella y para la otra parte también. Entonces, independientemente que ella haya dicho sí, yo estuve con él, pero ya no es patata. Pero fíjate que los ejemplos que tú estás poniendo ya han sabido cómo salir del tema y han sabido cómo responder sobre esos temas. Y ella, por eso que te digo, que a pesar de que sus compañeros no la cuidaron en el momento, ella tiene que saber cómo salir del tema. ¿Con quién no te vas a beber una taza de café? No, de los amores que Crazy Insane tiene a las 5 de la tarde. Ella sabe todos sus derechos para seguirse. Ellos fueron crueles e irrespetuosos. Pero por eso es que digo que sus compañeros fueron crueles, pero lamentablemente ella fue que dio a conocer el tema. Pero ¿qué importa? No, Boli, no. Tiene que saber cómo... Es que ella tiene que saber... Me encanta ese Boli. Es que ella tiene que saber cómo responder al tema. Boli, yo lo único que quiero es que cuando te descubramos algo, que te pongamos el tema, que tú te explotes, que tú no te pares... No, yo no me paro. Ah, yo espero... Yo no me paro. Que tú no te pares de ahí. Yo no me paro. Kelly Valdés. Mira, yo entiendo que ella lo que tenía era que guardar silencio y mantenerse en su puesto de trabajo. independientemente de que los muchachos cuando ahora que lo está explicando Yarixa lo sacaron debajo de la ultratumba. Ya lo saben. Lo sacaron debajo de la ultratumba. No escuché, pero por lo que le creo a Yarixa, pero ella debió mantenerse como en su puesto de trabajo retirar el micrófono y en silencio. Ahí voy con Kenny. Dijo algo importante. Retirar el micrófono significa... No hablar. No hablar. No me interesa el tema para... También eso te permite respirar, controlar el impulso de no tener un dímite directo con tus compañeros. Pero ella, ella es la responsable de que ese tema se supiera porque le doy la razón a Fogón con relación a que cuando tiraron la puya ella dijo yo le voy a meter al bloque pues ya tú sabes en dónde te corresponde. Ella sabe en dónde se encuentra y te voy a decir una cosa. Los chicos de Fogarate están haciendo su trabajo y de manera y de manera espontánea que fueron respetuosos. Está bien. Y hay que buscar su view y punto. Está bien, pero ellos están en el timing. Ellos están en el timing y eso no se le puede criticar porque incluso si lo dejan pasar en algún momento yo te voy a decir una cosa me voy a poner en el zapato de ellos van a decir conchale ¿por qué no aprovecharon la oportunidad? Porque acuérdense que al final la gente es un morbo que va a estar ahí de manera constante y por eso no quiero tampoco como condenar de manera completa estoy como que mitad a mitad viéndolo desde producción viéndolo en contenido entonces el sabrino lo que tiene que hacer era así porque ayer cuando yo estaba escuchando Fogarate ella le metió al bloque con la Piri diciéndole a la Piri que lo único que ella el único tema que ella tiene para hablar de Yailin yo vi eso antes de ayer no, ayer antes de ayer antes de ayer antes de ayer no, no yo estaba escuchándolo entonces de verdad ella sabe que tiene que vivir con esa carga ella tiene que vivir con esa carga entonces de verdad que ni que ni es un tema personal es un tema personal pero oye lo que espérate tengo algo oye lo que yo estoy diciendo es verdad no era el tema pero los muchachos buscando su un objetivo un timeline para el programa aprovecharon la oportunidad como lo hubieran aprovechado para cualquiera para cualquiera y quien perdóname un segundito y termino y ella en esa silla fue que reveló que ella estuvo ahí con Kenny cuando yo digo ahorita que los muchachos la cuidaron un poco no es porque pregunten del tema porque ellos pueden hablar del tema ahora cuando lo personalizan y fulana tal porque señores es un tema que crea roncha totalmente porque ellos porque ellos pueden hablar del tema y a las 5 a las 5 y crees si fue tan bacano que fue un caballero que obvió el tema él no dijo nada él se quedó callado muy bien respeto la opinión de todos ok porque yo también tengo la mía y ustedes me la respetaron claro que sí pero vamos a estar claro a quien fue que Sabrina le mató yo no entiendo de verdad yo me lo pregunto no solamente en este programa enfogárate también y hay personas que me han dicho se nota demasiado el ataque a Sabrina y ojo no conozco a Sabrina más que el día que se sentó ahí y donde Jessica nada más no encontrábamos porque a veces subíamos la escalera y bajábamos hola buen día se acabó no soy amiga de ella no soy amiga de ella no tengo nada que ver pero de verdad se nota demasiado como contra Sabrina o sea que fue lo que hizo Sabrina pero entonces yo no entiendo una cosa tienen cosas personales porque fuera del aire es como la gata angola si te lo meten gris y se lo sacan pero yo no entiendo algo porque eso que la gente nota al aire es la dinámica de ellos porque fuera del aire ellos se aman y se besan y Sabrina es un amor con todos ellos por eso yo hago los cortes y yo digo por eso yo hice la referencia hace un momento de la dinámica de que se estaban diciendo cosas entre ella y la Piri ¿entiendes? por eso es una dinámica de un segmento tú sabes de donde vino esa dinámica fue que ellos hicieron una dinámica diciendo a cual tú sacaría de aquí porque viene la Berni y la Piri dije yo te sacaría a ti y otro no sé cuál fue Tamara dijo que sacaría a Sabrina entonces dos habían dicho que sacarían a Sabrina y de ahí vino esa detallación el corte el corte de lo que hablamos para el oyente que no lo he escuchado fue el siguiente Crazy Crazy una preguntita Juan Esteban de este lado con todos los bochinches que se han armado a tu alrededor con todo lo que te ha pasado ahora mismo te sientes tú bien cuando en los programas se habla de tu longevidad sexual uy sabes que al final dime tú eso son cosas que uno no puede detener al fin y al cabo ese comentario todo el tiempo estaba ahí todo el tiempo desde que yo comencé a subir para acá pero al fin y al cabo la gente siempre va a hablar siempre va a criticar Crazy tú tienes un amor en cada programa de las 5 de la tarde no o sea has tenido porque tienes a tu esposa en Sin Filtro él tuviste en un momento determinado con Caro Brito y aquí tenemos a Sabrina Rojas ay de verdad es necesario no 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 tranquilo tú sabes que luego mantengo chili bendiciones para todos los seres bendiciones para todos los programas porque estamos en música ahora mismo con Sabrina no te lo bebe el café diablo Ana de verdad con qué urbano tú no te tomas un café un urbano dame uno cuando Ana Carolina le hace la pregunta pero ya estaba la molestia Fogón si a ti te llaman y te hablan de lo que han hablado públicamente de tu Mario no te va a gustar simple pero cómo así ustedes le invitaron a Adams yo no dije ni ella estaba hablando de lo mismo no porque no podemos decir nada porque es un programa diferente entonces pero pertenece a la plataforma sí pero a la misma Adams que se trae a afogar a te no vino a este programa pues yo cuídate a ti pero que te lo dije que no me importa pero te estoy diciendo que ahí está el ejemplo sí pero si está en vivo contigo crea una roncha no diga que no que se siente y tú te puedes molestar y hay que entenderte como humana pero se escucha inmediatamente Juan Esteban hacer la pregunta se escucha cuando ella dice y era necesario o sea ella lo dijo ella dice si era necesario mira si yo nunca he hablado de un tema aquí me molestarían que lo traigan a la mesa porque se supone que está dentro de compañeros pero si es algo que yo hice público yo sé que siempre me van a dar con eso igual como con los matapollos que me lo van a mencionar por el resto de la vida ya es algo que uno tiene que aprender a vivir con eso y aguantar bueno cerrando pero ya es algo y yo respeto la opinión de May y tampoco quiero que vayas a entender que yo soy la más amiga de Sabrina y que estoy defendiendo a Sabrina pero May yo sería incapaz de estar diciéndote aquí lo que sucedió con el tema de DJ Adoni que fue una mentira lo que hizo Ronnie pero yo notaría no porque a ti te gusta Adoni no porque a ti te gusta Adoni y mencionan Adoni y quiero hacer entrever y quiero hacer decir eso no daría bien eso sería una loquera pero fue público y este niño quise insinuar de que entre tú y Adoni existió algo o te gustaba que se yo y eso no está bien yo no debo hacer eso otra carta para el Papa después no voy a mandar otra carta al Papa para que la señora Sabrina también la canonice eso es personal tú estás tú tú estás tú con la reespeña personal contra ella claro que sí para nada porque cuando se habla de Caroline como la canonice no no espérate porque tengo mi lista parece que tienes que escuchar la fórmula porque tengo a Caroline incluida dentro de las santas en tu lista de qué de la gente que le voy a mandar una carta al Papa lo sabemos lo sabemos claro tengo a Caroline porque también la tengo como una santa entonces lo que pasa es que aquí aquella la Ivonne quiere venir a decir que yo tengo algo en contra de Sabrina nada yo hablo de Sabrina aquí porque ponen el maldito tema pero Sabrina para mí no es figura Ivonne espérate Ivonne espérate Ivonne tú sabes que te van a caer todo junto no déjame decir no déjame decir no déjame decir una cosa yo no tengo nada en contra de Sabrina lo he dicho mil veces aquí ahora bien Ivonne no tiene que venir a juzgarme a mí ni hablarme vaina a mí porque hay una persona que yo no quiero saber de ella porque no obligado lo que pasa es que Ivonne está haciendo hace rato énfasis a Richard a mí y a Kenny que sea algo personal que sea algo personal mi hermana a usted no le importa pero eso ella lo nota mi hermana y punto mi hermana muéreme duro muéreme duro muéreme duro no que le siga metiendo al bloque yo no tengo nada en contra lo mismo que hice con la que está haciendo a ella le estamos metiendo todos perdóname mira ella ella está haciendo la espalda ella está haciendo el timing de fogarate ya vemos que aquí no se puede mencionar ese nombre dame play con llamadas que opina el pueblo 809-338-1037 y estados unidos y europa 347-4429-370 buenos días buen día cuando ella escucha Ivonne ella dice no es una santa dice la oyente Ivonne dale dale mi vida claro porque este para tu opinar tienen que escuchar el programa completo usted no quiere que le hablen de algo no lo quiere a la cabina usted tiene que aguantar porque eso es parándula tú veis yo bueno pero como dicen aquí ya Sabrina hizo la parte de farándula que fue a admitir que sí que en su momento pasó buen día dímelo dime Luini ustedes no han hablado ahí de lo que que se la dejó caer el musicólogo ahí delante de Carolina que dijo que dijo con los emboceros de la capital y de Santiago pero que dijo él dijo musicólogo si él se la dejó caer el musicólogo pero dime que dijo porque yo no escuché el programa no 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 lo recuerdo bien ah está bien te la dejó caer fuerte ah pues la vamos a buscar eso gracias mi hermano buen día hello hello buen día que tal Luini bien con el doble bo de José hey hey respeten los puertos aquí no hay doble bo el doble bo el doble bo sí dale como el de Omega a ver señor dime dime yo lo que tengo para decirle al equipo de la mañana que no defiendan tanto al equipo de la tarde que este equipo le manda mucho fuego a ustedes ay 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 hello buen día ay la quiere cambiar de programa ya mira y hay tres que dijeron que sí hello dígame cabrina hizo lo que hace cualquier persona aclarando un rumor o una duda que se hizo hacia ella y no somos locos oh oh tan guapo y no somos locos le faltó un 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 oño hello buen día buen día dímelo mi hermano yo lo que pienso que ella tiene que respetar su público y tener un poco más de profesionalidad en ese aspecto tú ves cuando yo vi que salió me preocupé por eso por el público porque la gente no entiende la gente aunque sea por un tema la gente simplemente ve ella debió hacer lo que dijo que ni quitaba y no hablar y quedarse y quedarse ahí porque que ella ella le mete al bloque también y ella tiene que entender la dinámica y el concepto que es fogarate porque ella y que bonito le quedan esos audífonos a Kenny si muy ya mi amor y tú viste ayer en mi corte que lindo se ve muy bonito mi amor yo me veía y Richard Richard parece un presentador de Miami mira pero ayer en mi corte de la perversa mi amor mira cuantos piro te dieron cariño ay muy bien yo estoy feliz sigan vendando ponte lo para decítelo también lo tengo puerto a la perversa digo a fogón lo tengo de este lado ya nada señora venimos en breve